¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M y pues basado en los comentarios que me han dejado por ahí en el video anterior incluso también unos mensajes que me han mandado por inbox, por Facebook preguntándome que cómo es que yo ecualizo mis samples para ponerlos en la Roland SPDS-X y básicamente ustedes pueden utilizar cualquier plataforma digital ya sea el Pro Tools, ya sea Logic, ya sea Cubase cualquier programa de grabación para poder ecualizar sus sonidos por ejemplo yo ecualizo mucho con el Pro Tools es el programa que yo uso para grabar y como ya lo he dicho en videos anteriores hay un plugin en especial que me gusta bastante para ecualizar los tambores o bueno, en fin, todo lo que es percusión este plugin viene en la colección de Waves viene, se llama, vamos a sacarlo por aquí se llama JJP Drums o Tambores y este plugin es uno de los plugins que son mis favoritos para ecualizar todo lo que es batería porque en este plugin ya viene ecualización, ya viene reverb, ya viene compresión incluso, bueno, en fin, viene para diferentes tambores o el pedal o el bombo, la tarola bueno, aquí bien diferentes settings o como lo podríamos decir, diferentes ecualizaciones para cada tambor para cada tarola, para cada pedazo dependiendo de ustedes como quieran ecualizarlo ok, incluso también viene un gate aquí viene este, el gate es como este para que no, para que corte los ruidos de afuera pero pues ese no lo vamos a utilizar aquí ese se utiliza usualmente cuando estamos este mezclando algo en vivo o una grabación o una mezcla que se grabó una batería en vivo pues este, se usa el gate para eliminar sonidos de afuera vamos a darle un poquito aquí de como, es como utilizo yo este este plugin para ecualizar mis samples ok, acabo de bajar una tarola una tarola que viene en la colección de samples que tengo para la Roland SPDSX o cualquier otra máquina que utilice sonidos wave es esta tarola no sé si la pueden escuchar, no sé si la pueden escuchar ahí está la tarola voy a bajar poquito, vean que está muy resea esta es la tarola, la tarola esta es una tarola de las que se amplíe de la Roland SPDSX vamos a darle una ecualizadita más o menos como sonaría con el plugin ya he puesto, voy a seleccionar aquí donde dice tarola, tap como pueden ver ya le da un poquito más de cuerpo le queremos dar más, este, más bajo también aquí fue demasiado ahí entonces le bajamos aquí ok más presencia un poquito más de actitud muy fuerte espero no les haya volado los oídos un poquito de ataque y así le queremos poner reverb ya cambia el sonido ok ahora vamos a escucharla sin el plugin ahora con el plugin ok y así es como yo ecualizo mis samples con este plugin que lo adquirí hace tiempo y me gusta bastante para ecualizar todos mis sonidos incluso para los tambores electrónicos déjenme buscar aquí a ver si encuentro un tambor electrónico por aquí entonces vamos a ir a los sonidos samples que tenemos por aquí por aquí donde están donde están tomes digamos el tom electrónico que hicimos al estilo temerario ¿no? este vamos a traerlo déjemos que sí ok voy a pasar el plugin para este lado para el otro track y voy a quitar este sonido y digamos este es el sonido del sempo que tenemos usualmente todos los samples los tengo secos sin ecualización para que ustedes puedan moverlo a su gusto los pueden ecualizar a su gusto y este de esa forma como lo estoy explicando aquí yo ecualizo mis sonidos y los pongo en la Roland SPDSX y ustedes los pueden ecualizar a su gusto también y ya de ahí los pueden transferir a la a la Roland SPDSX ok ok voy a seleccionar donde dice tomes aquí porque es la según lo que me da especial pues para para ecualizar los tomes voy a quitar el bypass y voy a bajarle un poquito porque no se ve muy recio ok vamos a darle un poquito de tonalidad ponche sustain lo quitamos y se oye así y lo ponemos ok y así es como yo ecualizo todos mis samples en en programa Pro Tools con este plugin no necesariamente tiene que ser este plugin hay varios plugins que pueden usar hay muchos de diferentes este marcas por incluso aquí tengo unos de CLA también es muy bueno este plugin que está aquí tenemos el tom hay diferentes plugins ustedes más que nada ustedes es cuestión de gustos de cuál aparato quieran usar para ecualizar en su en su computadora básicamente ojalá y me hayan entendido lo poquito que les expliqué aquí cómo es que yo ecualizo todos los samples ya que los tengo ecualizados aquí los que a mí me gustan los samples que quiero usar en mi en mi máquina pues ya de ahí los transfiero a la a la a la Roland SPD-CX ok y este casi todos mis samples los tengo en la computadora los paso al programa los que voy a necesitar para para mi máquina y de ahí los ecualizo ya los mando a mi a mi a mi máquina la Roland SPD-CX tiene varios efectos también que le puedes poner rever tiene incluso ecualizadores pero a mí me gusta más hacerlo en en el programa porque los ecualizo más a mi gusto con el rever que yo quiero y es por eso que los es como uso pues este mis samples aquí en en mi programa ok pues ojalá me hayan entendido un poquito me tartamudeé un poquito pero traté de explicarles un poquito de este rollo como como lo hago ustedes me lo pidieron y pues traté de explicárselos un poquito más a fondo como sale este estos samples para ecualizar ok pues como siempre les digo si quieren suscribirse a mi canal los invito a que se suscriban voy a estar leyendo sus comentarios he tenido un poquito de trabajo y no me ha dado chance de hacer más videos pero conforme pase la semana voy a tratar de subir más videos de la Roland SPDSX trabajarla un poquito para darles más idea de cómo cómo trabajarla para los que son nuevos en este en este rollo de la Roland SPDSX los que ya saben pues ahí este los invito a que me den sugerencias también así es que todos bienvenidos ok suscribanse a mi canal siganme en mis redes sociales facebook.com arreglos de poca m instagram arreglos de poca m y pues en todas las redes sociales que te diga arreglos de poca m ahí me pueden seguir y suscribirse a mi canal olviden prender la campanita para que les notifique cada vez que tengamos video nuevo ok como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye bye